Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo cocer los huevos al vapor. Y en el vídeo de hoy os voy a enseñar uno de esos trucos de cocina, bueno que en realidad van a ser más de uno que sé que os gustan mucho. En realidad lo que quiero es enseñaros a cocinar, a cocer los huevos al vapor, que también se puede hacer perfectamente, en lugar de sumergirlos en el agua. Y en este caso, esta técnica, vamos a decir, de cocer los huevos, nos puede dar buen resultado para aquellas personas que les cuesta mucho pelar la cáscara del huevo, que a veces ya sabemos que se queda muy pegada. Porque hay ciertas características o ciertos factores que influyen en que se quede pegado o no. Hay personas que le echan sal al agua, hay personas que le echan un chorrito de vinagre para que se quede más suelta esa cáscara a la hora de pelarlos. Uno de los factores que más influyen para que podamos pelar bien la cáscara de los huevos es lo que se denomina choque térmico. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que si yo saco los huevos directamente de la nevera y los pongo en el agua cuando está hirviendo, o en este caso, los coloco en el cestillo de la vaporera, cuando ya ese agua por debajo está hirviendo, es decir, hay suficiente vapor, pues ese contraste entre el frío y el calor va a facilitar que esa piel que tiene el huevo entre la cáscara, esa telilla, pues se quede más suelta entre la cáscara y el huevo realmente. Quería deciros, bueno, pues se va a quedar más suelta y va a resultar más fácil pelarlos. Lo mismo ocurre cuando termina la cocción. Cuando ha transcurrido el tiempo que cambiará o dependerá de cómo queramos obtener la yema, sobre todo del huevo, si sometemos a esos huevos a otro choque térmico, es decir, los sacamos del calor y los llevamos directamente al frío, pues todavía vamos a favorecer que se pueda soltar más fácilmente esa cáscara. Es un truco, por decirlo de alguna manera, que funciona, vamos a decir, el 90% de las veces. ¿Por qué? Porque también depende de la frescura de los huevos. Si son muy frescos, se pelan peor que si ya tienen unos cuantos días. Y esta es una duda que me planteáis muy a menudo acerca de la fecha de caducidad de los huevos. Generalmente los huevos, no en todos los lugares, pero cuando se compran en el supermercado, tienen que venir etiquetados de uno en uno, incluso aunque vengan envueltos en un cartón. Esto es la legislación española, ya sabéis que es la que sabéis que os cuento siempre, pero que probablemente se repetirá en muchos de los países de los que me podéis estar viendo. En este caso, ese etiquetado del huevo, esa numeración, nos indica cómo ha sido criado el huevo, en qué fecha se ha puesto, en qué fecha se ha recogido, cuál sería ese tiempo aproximado de duración de los huevos. Está estipulado en 28 días. Esos 28 días normalmente nosotros los vamos a tener conservados en frío, que es como se deben conservar los huevos en casa. Aunque, esto también lo habéis preguntado muchas veces, en los supermercados o en las tiendas están a temperatura ambiente. Y eso es para prevenir que en la manipulación y en el transporte, hasta que llegan a nuestras neveras, esos huevos sufran fluctuaciones grandes de frío o calor y que se pueda condensar agua, es decir, por esos cambios de temperatura en la superficie de las cáscaras. ¿Por qué? Porque la cáscara es permeable, deja pasar el oxígeno y deja pasar también microorganismos en el caso de que los tuviera. Que si además deja pasar esa humedad, ese transporte de los microorganismos todavía es mucho más fácil. Así que hoy vamos con el truco que os quería contar, aunque ya veis que me enrollo un poco, contándoos cosas interesantes de la conservación de los huevos, para evitar que tengamos problemas de toxinfección alimentaria. Porque el huevo es uno de los alimentos que produce más toxinfecciones alimentarias en el hogar y fuera del hogar, es decir, cuando comemos en hostelería, en un bar o en un restaurante. Así que es muy importante aprender a manipular bien los huevos y, por supuesto, a cocinarlos adecuadamente. Cocinar al vapor es muy sencillo cuando tenemos una vaporera, que podemos tener un electrodoméstico específico que se denomina vaporera y que produce ese vapor. Pero es tan simple como tener uno de estos instrumentos que podéis comprar en cualquier ferretería y que se ajustan y se adaptan a cualquier cazuela. Evidentemente que tenga el mismo diámetro. Para una cazuelita pequeña necesitaremos un instrumento más pequeño. Se trata de unas patitas que colocamos debajo para que está este cestillo, que puede tener diferentes formas, los hay incluso plegables, muy cómodos de guardar y dan muchísimo juego en la cocina. ¿Qué hacemos? Colocarlo encima de las patitas. Pero antes de colocarlo es muy importante que echemos el agua porque si no, no calculamos la cantidad de agua que necesitamos para hacer el vapor. Que lo podríamos calcular si tuviese patitas y yo no veo poniendo el dedo, pues más o menos hasta la primera falange. Por supuesto que siempre que esté la cazuela fría y el agua también. Si no, no se os ocurra meter el dedo que os quemáis. Así que vamos a poner el agua más o menos pues como hasta la mitad de las patitas del soporte. No hace falta que llegue hasta arriba porque arriba ya estaría apoyando el cestillo. Colocamos el cestillo encima y este asa que suelen tener siempre es para poder después extraerlo también con precaución porque va a quemar bastante. Podemos utilizar pues un tenedor, un palito para sujetarlo. No sé si lo veis muy bien. Lo voy a volver a sacar para que lo veáis. Estas muescas que tiene este cestillo son especiales para colocar los huevos. Lo voy a hacer ahora en frío porque los huevos los vamos a meter después. ¿Esto quiere decir que solo puedo poner tres huevos? Pues no, evidentemente no. Pero son especiales para que los huevos no vayan circulando por el cestillo y generalmente lo podemos observar en casi todos los cestillos o en casi todas las vaporeras. Ahora seguimos con el proceso. Hemos puesto el agua, colocamos el cestillo y ahora que necesitamos la tapa. Porque si no tenemos tapa el vapor se va y no nos sirve para nada. Lo que queremos es concentrar el vapor. Así que ahora le damos fuego, le calentamos y esperamos a que empiece a hervir el agua. Que lo notaremos cuando empiece a condensar el vapor. Y aquí va el segundo truco de hoy que lo podéis utilizar tanto si cocéis los huevos al vapor, como vamos a hacer ahora, como si los hacéis hirviendo. Cuando queremos introducir los huevos en el calor siempre nos dicen hazlo despacito con una cuchara para que no se casque la cáscara y para que no le entre agua al huevo. Bueno, pues si vas a cocer un huevo o dos, perfecto. Lo puedes hacer con la cucharita que no tardas nada. Pero si vas a cocer varios huevos, en este caso cuatro no son tantos, pero ya veis que en este colador me cabrían unos cuantos más. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues abrimos rápidamente, colocamos los huevos con el colador y tenemos de una todos los huevos colocados en la vaporera. Importante, temporizador y calculamos el tiempo. Seis minutos si queremos la yema un poco blandita, doce minutos si la queremos con el huevo completamente cocido. Y una vez que se ha terminado el tiempo, que en este caso ha sido los doce minutos para tener los huevos duros, bueno, pues hacemos la misma operación. Los pescamos con el colador y directamente los llevamos al agua fría. Creo que es un método mucho más rápido que ir de uno en uno con la cucharita haciendo equilibrios. Así que ahora que ya los tenemos un poquito más fríos, no tenemos más que pelarlos y abrirlos y verlos o utilizarlos en la receta que los vayamos a utilizar. Si os fijáis, nos resulta mucho más fácil soltar la telita que cuando los cocemos, por ejemplo, dejándolos a temperatura ambiente. Bueno, en este caso ya veis que sale el huevo prácticamente entero y lo voy a partir también por la mitad para que veamos cómo ha quedado perfectamente cocido. Bueno, ya habéis visto lo fácil que resulta cocer los huevos también al vapor y sin ese riesgo de que esté el agua y borboteando, por ejemplo, en el caso de tener niños, pues también puede resultar interesante. Y un pequeño apunte para aquellos que estéis asociando la cocina al vapor con el microondas, espero que no se os ocurra hacer esta misma operación en el microondas porque lo que vais a conseguir es que el huevo explote y que os pringue todo en microondas, algo que a veces puede resultar un poco incómodo de limpiar. Así que espero que no hagáis la prueba de cocinar al vapor los huevos en el microondas, siempre en la cazuela. Ya habéis visto que es muy sencillo, simplemente tenemos que dar un poco de altura para que no estén tocando el agua. Colocamos la tapa y listo, se pelan perfecto. Os recuerdo, recién sacados de la nevera, no hay que dejarlos a temperar para que no explote la cáscara, que es lo que suele ocurrir a veces cuando los sumergimos en agua hirviendo. Así que bueno, varios truquillos que os he enseñado en este vídeo que espero que os resulten muy útiles en vuestro día a día. Así que como siempre os digo, espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal. Sabéis que tenéis también el botón de unirse, al lado del de suscribirse, podéis pinchar y ver todas las ventajas que tiene ser miembros del canal. Podéis seguirme también, por supuesto, en otras redes sociales, en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!